con bardo o con charly y si no pues ya avienta una contigo bueno voy yo entonces adri voy yo primero vamos a ver con quién 235 237 entonces irías contra contra quien dirías tú charly jackman si si no podemos cuantos te quedan en halagos si no podemos hacer un 3 vs 3 que te parece también estaría bien bueno vamos a ver bueno ya empezamos la primera parece que va a ser el capitán del equipo de snk y va contra charly jackman vamos a ver como que nos pasa aquí como que sucede vamos a echarnos unas peleitas y es a seguirle no importa si no se pudieron conseguir las primeras pero ya empezó la primera le hace el overhead charly jackman con este vaquero estamos viendo que va a ser sentido oh se cubre muy bien la verdad le da la patada por abajo no quiere perder la oportunidad lo mantiene a distancia pero el hielo el hielo de estos tiros lo coger a la mano de los pinos lo quiere jugar así lo regresa para otro lado le da el primero slide que esperemos que después va a ser un problema a quemarropa la vinta ese overhead se vienen otra vez los cachaces del vaquero y vamos a ver que pasa lo vuelve a cancelar y no quiere perder la oportunidad lo mantiene en la skin ahora si lo tiene de ese lado se va a venir un combate parece que no y si se viene el combate señoras y señores ese se hizo blow a tomar ropa y se vuelve la primera victoria la primera victoria saludos para todos los que están ahí saludos para todos y pues denle un like denle un follow por favor aquí a nuestro amigo y después de esa tenemos la siguiente pelea eh porque ya me esta confirmando aquí un amigo y ya viene saul delgado entonces vamos grabamos con todo déjalo esto para que para que diga ya voy ya voy y que paso le lleva a la esquina ah no lo saco de la esquina prácticamente parece que el siguiente agarre fallido va a ser un cross and blow pero se están midiendo muy bien los dos eh uh le hace el cancel del agarre le hace el cross and blow y le lleva a la esquina y que va a pasar ahora el ácido se viene oh no fue agarre oh fue un buen combat eh si y vamos y vamos por la definitiva eh bueno hasta la definitiva del primer match recuerden que es un fc3 y fue si no hubieran haber dado una conexión mala entre los jugadores pues en lugar de 5 seriamos 3 contra 3 y bueno veímos ahí vemos que están muy parejos vemos que están emparejando los dos le esta devolviendo pues prácticamente no lo deje hacer uy dios mio lo congelo y ese me parece que iba a ser un cross and blow no se me lo deje uy lo bloquee muy bien esa barrida lo mantiene a la esquina y vamos a ver que va a pasar ahí y le hice el gancho eso pudo decir un cross and blow se lo hubiera agarrado ay dios mio pero eso esta muy bien lo deje en zona critica de fatal blow lo dos estan en zona de uy se la devuelve con los disparos del ferro blow ese ferro blow que lo alcanza hasta la esquina de de la vuelta de su casa también y primera ronda para Charles Revenance para mi amigo Charlie Jackman y damos una patada baja y vamos con la primera veamos si nuestro amigo Darth Devil va a cambiar de personaje o de variante y recordemos que ahorita Charlie Jackman el señor Charlie Jackman lo puede cambiar de personaje ni de variante y pues vamos con todo ya por ahi se esta conectando uno de mis eh amigos también Saul Delgado ya esta llegando también a la sala el es del sur asi que tendria muy buena conexión con el equipo de SMK asi mismo ahi se esta sumando la gente ya eh subzero Aaron Black ajá nos vemos esperemos como les recuerdo likes queremos likes queremos seguidores por favor ayuden a crecer esta comunidad y pues ahi vamos para adelante ya algún día si no se si no se con mi amigo si lo permita que cualquier hacemos un evento digamos amistoso y invitar a gente también que quiera unirse y jugamos un FT3 con alguien o que se yo para hacerlo mas entretenido pero bueno vamos con la segunda se me roba y luego el G y Aaron Black el segundo y eso con esto es un crushing blow pero vamos a ver a Sub Zero se quiere parece que va a regresar con eso exactamente un alchazo y le hace el el poder mejorado y lo tiene a una presión a una presión impresionante que parece que lo va a llevar hasta la esquina con esa presión vamos a ver si el vaquero puede salir de eso casi casi es un solo desbloqueador bueno uy le quiso hacer otra vez lo va a hacer pero Topsio dijo ahi no va ahi no va si te mantengo en la esquina uy dios mio ahi dropeo un poquito el combo lo lleva a la esquina lo lleva a la esquina y no sabemos si dar los dos los dos tienen los dos tienen este barra para ser perdidos no sabemos si le va a gastar o no lo quiero de los dos no se la lleva a Cero muy buena estuvo muy buena la presión de ambos y vamos por la segunda vamos a ver que pasa le hace el Overhead otra vez ah esta muy buena se la cubrió muy bien esos 50-50 se los cubrió muy bien ok vamos a ver Cero lo quiere hacer es no lo quiere sacar de la esquina pero vemos que está de Jackman uy casi es un flood and block perfecto ahí ay dios mio parece que los dos tuvieron el término imperfecto para que lo mismo está jugando muy bien lo mantiene con el ácido y lo deja en la esquina no lo deja salir de ahí parece que ahora las cosas se revierten esos top hero lo mantienen en la esquina pero se sale de hierro blanco en este caso vemos ahorita un poquito de choneo otra vez vamos a ver si con el no con el viviente si hubiera sido el hielo mejorado tal vez pero es muy rápido 250 estoy pegando con 250 AP jajajajaja jajajaja es que sí creo que con el con el sin que tienen ambos con el adversivo no se podría definir digamos ay le manda el ácido por eso sale así con esa patada y la segunda hubiera podido no se lo hubiera pegar la puta lo quiere llevar a la esquina no y el mismo se pone de este lado para llevarse una esquina Pero esos cancels, está jugando con esos cancels, lo está manteniendo bien. Esta presión, la presión de ambos, está jugando bien, son los que la verdad son buenos personajes. Y la segunda para la caja de Charles Revening. Bueno, veamos qué va a pasar ahorita. La verdad no han estado muy parejas. Han estado muy cerca de quedar por poquito que se le lleve uno o el otro. Me preguntan si va a haber un FT-5. No, FT-3 son todos. Sí, sí, sí. No, me refiero a un FT-5 entre combatientes. No, no. El evento es de FT-3 todos. Ok. Me parece bien. Bueno. Déjame checar por aquí los comentarios, hermano. Voy a meter un poquito a tu canal. En lo que... Quiero ver también los comentarios para ir narrando un poquito los comentarios para que la gente... Y nos volvemos con la tercera etalia. Cambió a Scorpion, ¿no? Cambió a Scorpion. Vamos a ver si se puede ver el mejor resultado este suspiro. Y vemos que lo quiero mantener en la esquina, pero... Se viene otra vez a Saneo, pero Scorpion dice, yo no cojo otra parte. Y lo mantiene en la esquina, pero a tres no podemos... Uy, se sale muy buena la reacción. Rompe ahí, le hace la armadura. Otra vez los tachazos. Uy, buen disparo. Buen Saneo, buen Saneo. Están esperando los dos, están midiendo. Le da por el low con las patadas de bajas. Vamos a Scorpion. Uy, sacó la cadena, se la cubrió muy bien. Un gran antiaéreo. Y lo vuelve a castigar con unos tachazos. Pero vamos a ver. Uy, lo mantiene con el ácido, pero no se quiere dejar ese swapping. Le da muy bien lo que está pasando aquí. Me pregunta... No do... 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 Y las predicciones. Mmm. Pues de las predicciones, no sé, bro. ¿Qué se puede decir? Le avienta la cajita. Uy. Le hace un golpe. Lo agarra y lo mantiene del ácido. Y damos si puede... Se puede... Todavía se puede venir combat, ¿no? Todavía se puede venir combat. Se pasa... Hasta entre los viejos antiguos. Uy, le hace un crossing blade con esas dos patadas. Y damos qué es lo que nos tiene aquí, Scorpion. ¿Cómo se puede zafar de eso? Uy, lo mantiene... A Purdy Park, se la lee. Pero le hace un agarre. Lo mantiene en la esquina. No, no. ¡Ese gancho es fallido! Bueno, bien jugado. Póneme para hacer la spray. Dice. Aterra, huevo. Bien jugado por ambos. Bien jugado por ambos. La verdad es una. Y pues la primera se la lleva... Shadow of Revenance. Vamos a ver qué es lo que nos depara. La siguiente. En la siguiente me parece que ya tengo a Saúl Delgado por ahí. Que también es del sur. Entonces estaría muy bien para que conectara con alguno desde ahí. Pues de los del sur de tu equipo. Esto, les recuerdo que era una FT5 al principio. O sea, de jugadores. Ahora van a ser tres nada más. Porque... Pues mucha gente no conectó por el área. Entonces nos salimos, por favor, de la FK. Y felicidades a ambos. Y vemos quién sigue. Online. Y pues como les digo, chavos. Ok, dice Saúl que lo pongas a él, bro. Él es del sur, lo conecta muy bien con los del sur. Bueno. Lo puedes poner con... Lo puedes poner con... Con Adre. Imposibilidad. Lo puedes poner con Adre Mundo. Lo puedes poner con Violento Ken. O con... ¿Quién más? Obstinal más ellos. Ahí ya te digo, ya te digo. A ver. Ahí está Adre Mundo. Ajá. Ahí está Violento Ken y Adre Mundo, perdón. Y pues... Nos vamos con la segunda, chicos. Y recuerden que darle follow, darle like a la página. Y pues... También igual les invitamos a ustedes. Vamos con Adre Mundo. Vamos con Adre Mundo. Ok, claro. Versus quién era, me dijiste. Con Saúl Delgado. El que tiene el icono de... 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 Ah, no. Con el mismo, con el mismo que me había ganado. Con él tiene que jugar. Oh, entonces... Oh, va a ser de Survivor? Claro, Survivor es. Oh, ok. Entonces dale pues. Charly Jackman va a dar un nuevo entonces. Uy, entonces esto se está poniendo interesante. Esto va a ser Survivor. Entonces Charly Jackman sigue en la cabeza, sigue en la colina. Digamos en la... On top. Y vamos a ver que ahorita sigue con nuestro amigo Adre Mundo. ¿Pone TZK? Sí, claro, sí. Yo voy entrando. Y vamos a ver... Ok. Ya me puse de TZK. Ahí está, eh. Ahí está. Vamos a ver, hermano. Adre Mundo, somos Mortal Kombat. Vamos a ir bien. Gracias a todos. Mira, tenemos 23 viewers. Tenemos... Bueno, yo te ya he dicho. Pero, este... Pues gracias por seguir aquí, la verdad. Gracias por seguir viéndonos. Y... Uy, ahí entró Jorge México. Ese me parece que lo conozco. Juega muy bien. Gracias chicos, todo por el follow, eh. Gracias por el follow, chicos. Así es, amigos. Y sigan... Sigan dándole like, sigan compartiendo. Por favor, no olviden compartir. Y por ahí pues... También si les gustaría, digamos, ver algún... Este... Algunos matches después contra... No, lo sacó a... Lo sacó Charly Mann. Logado Sagar. Y... Sí, sí, vi. Entonces no conectó muy bien con él. ¿Lo podés invitar vos? Uy, ya le vi. Ya me salí. A ver, para ahí ya te saliste. Bueno, vamos a armar de nuevo, eh. Ok, va, ahora. Me parece muy bien. Ok. Entonces la vuelves a hacer y este... Sí, lo vuelves a hacer. A ver, vamos a armar de nuevo. Decirle a los chicos que no... No estén con Wife viendo el streaming, ¿no? A los que van a pelear, este... Amigo Jaime. Oh, sí. Decirle al chico este que... ¿Cómo se llama? El que va a pelear ahora. Que si está viendo el streaming que no lo pague... Que no lo vea a Charly. Le voy a decir de una broma. ¿No? Disculpa si se escucha ahí el audio, pero... No, no, sí. Vale. Va, ya le mando ahorita. Ok. ¿Qué onda, Charly, bro? Este... Si te puede salir... Bueno, si estás viendo el stream... Si te puede salir, porque a lo mejor eso como que... Tu internet, tu Wi-Fi, bro. Y te toca a ti, entonces sería este... Survivor. Si vas ganando, pues sigue. Si te ganan, pues ya sigue el otro. Gracias. Ya le mandé audio y ya... Ya lo está... Escuchando y ya me dijo que sí. Ok. Pues bueno, ya me acaba de confirmar que sí. Y ya se salió del... Del stream. Ah, genial, ¿viste? Sí, sí. Y de hecho, mucha gente juega así, digamos... Está jugando a la hora de una exhibición, a nivel stream. Y fíjate que me ha pasado a mí... Bueno, que se pone uno muy nervioso. Yo cuando juego en stream, me pongo muy nervioso. Pero vamos a ver qué está pasando. Pónete FK, amigo. Sí. Muy bien, ¿eh? Ya tenemos peleita. Ya sí. Ya estoy entrando. Ahí está, ya me puse FK. Ahora sí van ellos dos. Espero que... Espero que no lo saque y pues... Uff, vamos con todo. Arranca ahí. Vamos a ver. Uy, tenemos un Kunlau, ¿eh? Kunlau por la parte de Adrimund de Soma Mortal Kombat. Y un Gerard por la parte... Uy, lo acaba de sacar. Otra vez. Ahí. Imposible, ¿eh? Vamos a poner otra peleadita. Sí, no será que lo puedes poner contra alguno de otro... No sé, ¿a otro personaje? ¿O un...? Otro, este... Integrante tuyo. Vamos a probar nuevamente, mi hermano. A ver. Eh, contra otro. Contra otro. Vamos a probarlo contra otro de los tuyos. ¿Cuál otro de los tuyos tenés? Saúl Delgado es del sur. ¿Dónde está? Es el que tiene... El sombrerito que tiene Versus. No sé si lo estás viendo ahí, mi stream. Pero está en Colina, no sé. Está en Versus. No sé por qué está en Versus. ¿Con quién está en Versus? Saúl, si me... Si me puedes ayudar, por favor, ahí te puedes salir del Versus. Deja a ver con quién está. No aparece con quién. Ahí está. Ahí lo puse. Ya estoy entrando. A ver si entra Saúl, por favor. Ya le acabo de mandar un mensaje ahorita, a ver qué nos dice. Ya lo puse yo. Ahí, ahí. Ok. Ok, le estoy mandando un mensaje. Ahí está. Voy, ya entro. Ok, ya entro. Esperemos que los dos... No sé ni si no están confirmando todavía si van a jugar o no, pero... Oh, sí, ya entraron ahora sí. Vamos a un Kunlau. Oh, contra otro Kunlau. Ese va a ser un mirror match Kunlau contra Kunlau. Bueno, bueno. Saludos para Moncho, Forever MK, ahí. Saludos, bro. Tenemos mirro de Kunlau, ¿eh? Sí. Eso va a estar muy bueno, la verdad, porque... Kunlau es muy bueno, la verdad, y en buenas manos, imagínate. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con esta pelea, porque son dos Kunlau. Mirro match. El primer mirro match es la noche. Arranca esto. Vamos al game. Arranca la pelea. Viene con los primeros golpes ahí, Saúl. Buen castigo se levanta con Weika, o Saúl. Buen throw salvaje por parte de Adrimundo, somos Mortal Kombat. Mirro con el sombrero Z. Mucha presión, ¿eh? Mucha presión, se levanta con throw ahí para castigar a Saúl. Nada mal. Esto está muy pareja la pelea, amigo. Sí, la verdad que está muy pareja. Ahora yo estoy haciendo a los dos. Parece que ahora se está midiendo. Hay un cierto de respeto, midiendo de una a la otra. Viendo lo que va a hacer, pero lo castiga muy bien. Y vamos, oye, el sombrero Z. Lo está cazando a Saúl. Vamos a ver qué pasa ahorita. No sabemos si le va a hacer ese fake battle blow. Uy, agarra fallido. Buena. Buena por ese meca. Moncho es el capitán de Shadow Revenas. Por el que está jugando con nosotros, Moncho. Mucha presión por parte de Adrimundo. Ahí con el sombrero. Tira los espíritus ahí un poquito Sony para manejar un poco de peso. Lo están midiendo. Lo están midiendo muy bien. Bueno. Buen sonido. Uy. Le lee muy bien ese agarre. Y si hubiera retromadura ahí, le da un baje de 35. Pero le está sonido muy bien. Le está sonido muy bien. Lo tiene en la esquina. Veamos que este está obriolgado. Si sale de eso. Oh, lo va a seguir esperando. Uy. Parece que va a ser castigo. Y vamos. Parece que eso ya se va a acabar. Pero no podemos quitarle la desventaja también. Porque parece que puede haber un combo ahí. Puede haber un combo. Uy. Bueno. Muy bien jugado por ambos. Tiró ese fatal blow un poquito apurado, apresurado. Y se la lleva Adrimundo de Sob, un montón de combo para poner esto uno a cero. Muy bien jugado por parte de ambos. Era cuestión de esperar un poquito. Y... Por cierto, esa skin de Kula me gustó. Esa skin siempre me ha gustado. Muy bueno. Sí. Y muy bien jugado por ambos. Vamos a la segunda. Vemos si... No sé si hay un cambio de personaje de variante de parte de Sob. Recordemos que Adrimundo no puede cambiar el personaje ni variante. Entonces esto va a ser AFT3. Es la primera. Se la lleva SMK. Pero vamos a ver qué hace Sob. Ahí tienen las predicciones, chicos. Si quieren votar. Ahí tienen las predicciones. En total 1 a 0 a favor de Adrimundo de Sob, Mortal Kombat. Me pregunta Charlie Jackman si lo sacamos. Pero lo que pasa es que no conecta con nadie. Y es que pues él había ganado. Entonces me está preguntando que si lo sacamos. Pero... Que... Que brises. Mucha presión. Se ha ido por cambio de variante. Me parece... Saúl. Va a continuar ahí Adrimundo. Mucha presión con su full lado, eh. El corno. Llevo el trojito. 22% de descuento por parte de Saúl. Buen. Una entrada ahí con ese... Con ese throw. Un poco de zoning ahí. Viene con el sombrero Z. Buscaba ese crossing low ahí con los espíritus. Buen uso. El telepon se lo lee. Muy bien. Lo castiga Saúl. Nada mal. Esto está parejo, eh. Amigo Jaime. Está muy parejo esto. Esto está parejo. Como que se están midiendo muy bien los dos. Hay respeto de parte de ambos. Uy. Qué buena. Y le hace el fatal blow. Y se lo lleva a los fines. Pero vamos a ver qué sigue ahorita. Esto va en... Y aquí es un point match. Match point para... No, no. Ft3. Oh, sí, cierto. Disculpa. Esto está... Uno. Ronda para Adrimundo. Esto va todavía 1 a 0, eh. Cruz salvaje ahí para castigar. Nada mal. Observando con el sombrerito. Buscaba... Estiva muy bien ese sombrero Z. Aquí entra con el trompito. Lo castiga muy bien con ese overhead. Un poco de teleport. Buen engaño ahí por parte de Adrimundo. Muy bien ese castigo. Entra con el low Saúl. La confirmación. Muy bien ese golpe ahí. Overhead. Esa patadita. Ahora la ventaja para Adrimundo, eh. Se levanta con wake up. Lo castiga muy bien. Y dice que esto está ronda por ronda, amigo Jaime. Exacto. Eder Bahía. Bienvenido, amigo. Veamos qué pasa. Si ahorita será un 2 a 0, será un 1 a 1. Se puede venir un... Unas parejas. Unas parejas muy parejas, en verdad. Parece que hay chocar los 2. No sé qué fue lo que pasó. Lo mantiene la esquina. Pero vamos a saber que se está cobriendo muy bien. Uy, ya lo mantiene la esquina. Se ve muy... Se ve muy delicada esa situación. Pero vamos a ver qué es lo que puede hacer. Se puede venir una remontada, ¿eh? Pero vamos a ver qué es lo que puede hacer. Está presionando muy bien este... Adrimundo. Pero vamos a ver. Ahora le regresa la esquina. Y hace un perfect block. Pero no se canceló. Le van a agarrar. Lo mantiene la esquina. Vamos a ver qué le pasa. Uy. Muy bueno, la verdad. ¿Qué es la presión? Sí, la lleva, ¿eh? Y sí, la lleva Adrimundo. Somos Mortal Kombat para poner esto 2 a 0, ¿eh? Tirando la crema con su Kung Lao. Muy bien jugado por parte de ambos. Veamos qué es lo que... Así mismo. Veamos lo que hace ahorita Saúl. Si va a cambiar de variante. O si va a seguir con la misma. Y pues... Ánimo a los dos. Van jugando muy bien. Y... Espero que tengamos más gente aquí del sur. Déjame confirmar con el equipo. Bueno. ¿Va a continuar esto con el Mirrod Match de Kung Lao, ¿eh? Aquí, digamos... Vamos a ver los comentarios en Twitch. A ver si hay este ánimo. Digamos, la gente que nos diga... Echando porras. Las predicciones. Ahí están las predicciones, ya dijeron. Gente, a ver si está apoyando a un equipo. O al otro. O a los dos. Es lo más... Recomendable, Carlos. Vamos otra vez. Arranca esto. Bueno, ahí le hace el skin. Lo lleva a la esquina. Con ese remate. Lo mantiene a pura presión. Ese brinco neutral. Con... Con número... Oh, bueno, va. Lo hace un agar. Lo mantiene a la esquina. Vamos. ¿Qué hace Saúl? ¿Qué hace un wake up? O se sale de la esquina. O le da una patada. Lo manda lejos. Uy, le leyó muy bien ese teleport. Se zafa de ese agarra. Y después, ahora cambia las cosas. Lo quiero igual a la esquina, pero no, no puede. Y pues, no te desanimes. No se desanime ninguno de los dos. Echenle ganas. Ahora sí, vamos. Ahora sí. Esto está max point para Adriel Mundo de Soma Mortal Kombat, ¿eh? Para ganar este F-3. Arranca con Sony. Lo mantiene muy bien en la Spacey. Lo mantiene alejado. Ponduce el tele por ahí por parte de Saúl. Busca ese crossing low con el sombrerito. Trata de entrar ahí. Se pokean ambos. Se molestan. Gana ese throw salvaje para castigar ahí a Saúl. Nada mal. Trata de entrar. Adriel Mundo. Viene con la presión. Buen throw salvaje ahí para castigar. Se va a ir por el combate. Pero se levanta Saúl ahí con esa patadita over-tend para castigar. La confirmación por parte de Adriel Mundo. Soma Mortal Kombat. Va a 30% de daño. Buen engaño. Mucha presión. Pimita en el corner ahí para presionar. Viene la confirmación. Y Fata luego astima a Robo. Aparte de Saúl. Se va a venir el comeback, ¿eh? ¿Se puede venir el comeback? Se puede venir el comeback y no se quiere ir a la casa. No se quiere ir a la casa con un 3-0. Entonces vamos a ver qué onda. A ver si se puede volver. Eso es claro que se puede. Se puede hacer el comeback ahí. Eso está ronda por ronda, ¿eh? Sí. Esta ronda por ronda se ve muy bueno. Están un poquito de zoneo. Lo mantiene muy bien con el zoneo con el C-Hat. Me di cuenta. Con otro sombrero. Pero la voz delgada vamos a esconderse. Los dos hacen el Dive Kick. Y pues están como que... Se están midiendo muy bien, ¿eh? Los dos están jugando a nivel. Lo castigan con un agarre. No me quieran. Y pegamos que se ve ahí. Uy, Dios. Él estuvo fatal. Teleport. Y luego el otro saca el sombrero de Tiratorio. Así viene. Uy. Se castiga muy bien. Viene con el sombrerito ahí a Drimundo. Fockean a ambos. Eso se castiga, ¿eh? Eso se castiga. Muy bien. Y la confirmación se la va a llevar, ¿eh? Se la lleva a Drimundo de Sombrero de Combat. Y esto pone uno a uno, ¿eh? Gracias por ese beat, amigo Chulina. Gracias por esos beat, amigo, ¿eh? Muchas gracias a la gente por los likes. Muchas gracias, este... Por los follows. Y pues esto se puso uno a uno. Uno a uno para Shadow Reverence y uno a uno para SMK. Somos Mortal Kombat. Gracias a la gente que nos está viendo. Y pues veamos cuáles son las siguientes. Porque pues puede que haya más gente ahorita que conecte de eso. A ver, entonces me salgo de aquí. Chuchila, gracias por esos beat, amigo, ¿eh? Gracias por esos beat, Chuchila. Vamos con la siguiente peleita. Me dijo que le iba bien con vos, este, amigo... Eh... Saspiro. ¿No puedo jugar? ¿A quién? Contra Adri. Ok. Bueno, vamos a armar... Eh... Mister Sepiro... Versus Adri Mundo, ¿eh? Bueno, a ver con... Espero que conecte bien. Y en esta... No voy a poder narrarlas porque si no me pongo nervioso. Yo lo voy a... Yo lo voy a... Yo lo voy a narrar. No te preocupes, amigo. No te preocupes, amigo. No te preocupes, amigo. No te preocupes. No te preocupes. Después de esta... Tengo también a... Economolina, que te había dicho que también es del sur. Conecta muy bien con los del sur también Bueno, vamos con esa peleita No más Me está preguntando Rael es que cuando le toca ¿Ves que lo había sacado hace rato? Vamos Sepiro Dice ahí los chicos Votando al amigo Gracias, gracias Y pues Vamos con esto Juega tranquilo que yo la narro Va, muchas gracias bro Bueno, se viene Somos Mortal Kombat Adrimundo Tirando la crema aquí Versus Shandong, Revenant Sepiro FT3 Suerte a ambos y que la fuerza los acompañe Se viene con su Frost Primera Frost de la noche Gracias el moderador ahí Ater Huevo Mi querido hermano Gracias por esas predicciones Ahí ayudándome Gracias a los 24.000 espectadores Que están aquí Disfrutando de estos 5 vs 5 De la NASA Sábado de Mortal Kombat Soy la más grande de los Lin Kuei Te enfrentas al Shaolin más grande Maldigo a los Shaolin Arranca esto Vamos al game Tiene con el sombrero Z Ahí con los primeros golpes Adrimundo Buen castigo Que foge ahí Zafiro Trata de entrar Entro con el forward 2 Nada mal La confirmación Amplifica la barrita Breast que huevo Parte de Adrimundo Buen engaño Ahí para confirmarlo Con ese throw Ahora la ventaja de ir Es para Zafiro Amplifica la barrita La confirmación 24% de descuento Nada mal Somos Fatablow A quemarropa Se lo lee muy bien Zafiro Viene Adrimundo La confirmación Ahí 28% de daño Nada mal Lo chipea Con ese Con ese zoning Ahí de frost Sigue con la ventaja De vida Zafiro Pero Adrimundo Se viene por el comeback Se va a venir por el comeback Y Fatablow A quemarropa Se viene Daño Daño Full daño Vamos Se va a ir por el comeback Adrimundo Boitoy 22-36 Gracias por el follow Amigo Buen engaño Y tremendo Comback Tremendo Tremendo Comback Ronda para Adrimundo De Zone Mortal Kombat Arranca esto D2 Salvaje Quema Robo Aparte Zafiro Muy bien Viene con los espíritus Ahí Adrimundo Lo castiga muy bien Zafiro Con ese power 2 Viene con el sombrero Z Mucha presión Con el full now Amplifica Zafiro Breaks Que vuelve por parte de Adrimundo Se levanta con un D1 Lo castiga muy bien Viene con teleport Excelente ese castigo Entra con el overtake Viene con el sombrero 30% de descuento Sigue castigando Entra nuevamente Y se la lleva Para poner esto 1 a 0 1 a 0 A favor de Adrimundo De Zone Mortal Kombat Tirando el levo Mucho nivel Ahí está Esto se pone 1 a 0 Abre el marcador 3 a 0 3 a 0 2 a 0 4 a 0 6 a 0 5 a 0 16 a 0 Va a continuar con su Frost No se va por cambio de personaje Vamos a ver Esta peleita como le va A ver si logra Empatar el marcador Uno a uno Sepiro Arranca esto Que pastiga muy bien Ahí Adrimundo La confirmación Ahí Comparte ese piro Viene con los cosqueos Power Dash L1 La clásica Ahí para castigar Nada mal Viene con el Sobrelo Z La confirmación Viene con el Trompito Ahí Adrimundo 24% de daño Entra con el Low Eso se castiga Eso se castiga Muy bien Salió de la presión Ahí Sepiro Amplifica Buen trozo Lo hace por parte de Adrimundo Ahora la ventaja de vida es para él Viene con el Sobrelo Z Ahí un poco Para chiquearlo Vamos a ver si logra entrar Y esto es ronda para Adrimundo de Sobrelo Mortal Kombat Arranca esto Entra con el Overhead Se cubre muy bien Lo castiga Excelente Esa confirmación Viene con el Trompito Nuevamente Miren ese daño Trata de entrar Entra con el Low Overhead Presión Por parte de ambos Viene con el Trompito Breque Voy por parte de Sofiro Viene con el Low A ver Trata de entrar Trata de entrar Sofiro Quería entrar ahí Y se la lleva Adrimundo Con Bruxality Para poner esto Dos a cero Supremo Warrior Roto el señor Adri Dice Así mismo Esto está Dos a cero El marcador El Level Tirando la crema Aquí en el canal Vamos a ver Vamos a ver si viene Por cambio de personaje Por parte de Sofiro O va a continuar Con su Con su Frost Vamos a ver Se viene una Débora Primera Débora De la noche Install Soul Chamber Arranca esto Vamos al game Viene con los primeros golpes ahí Adrimundo lo castiga muy bien Se piro La confirmación amplifica la barrita Viene con el beso de la viuda Entra con el overhead nuevamente Entra con el beso de la viuda Amplifica la barrita Excelente la confirmación 23% de descuento se levanta Con el overhead ahí para castigarlo Adrimundo Muy bien Amplifica nuevamente la barrita Se piro Le tira los bichos La bichota Castiga con D2 Salvaje Quema robo Para asegurar Se levanta con L1 Para castigar a Adrimundo Vamos a ver si logra hacer el combat Trata de entrar ¿Somó Fatablow? ¿Lo wishó? Vamos a ver Se la va a llevar me parece Se la lleva Y ronda para Se piro Con esta teora Que está tirando El level Arranca Viene con el primer gol De ahí Adrimundo 28% de daño Nada más Se levanta con el sombrero Z Le cancela en la cara Lo castiga muy bien Se tiro Trata de entrar Mucha presión Con este culabo ¿Eh? Quería entrar con el beso de la viuda Se lo lee muy bien Adrimundo Amplifica ahí los tentáculos Viene con el beso de la viuda Rota la cucaracha Dice Ater huevo Tiren a T-Break Nada mal Trata de entrar Mucha presión No me agarre No me agarre Mucha presión Se posquean ambos Se molestan Me tiran los bichos Se quema ropa Ahí entra Si confirma Uy No confirmó con Fanta Blow Si confirmaba con Fanta Blow Se lo llevaba Vamos a ver Y esto está Max point Para Adrimundo De Somos Mortal Kombat Bueno es el interactivo Le cancela en la cara Buena presión No se va a entrar Entra con el overhead Gran metaje de vida Se levanta con Wake Up Entra con el low Viene con el beso De la viuda Sepiro Nada mal Esto está muy peleado Está muy parejo Vamos a ver Vamos a ver Se levanta con Wake Up Y se la lleva Adrimundo Para poner esto 3 a 0 Muy bien Ahí está Tremendo Lo de Adrimundo Muy bien jugado Esto está 2 a 1 El marcador 2 a 1 ¿Cómo estás? Ahora sí Me mantuvo muy buena presión Y es que Pues nos salimos de esta Y sigue Vamos a continuar con Adrimundo Que está tirando el level ¿Contra quién? Vamos a ver quién está ahí En el grupo Si alguno conecta Y no Este Ronald quería seguir jugando Es que ya no jugó Pero El reales Está ahí Pero No sé si conecta Con alguno De Nisput Reales Probeamos reales Con Adrimundo Vamos a probar Vamos a probar Sí Entonces nos ponemos a FK Gracias por esos beats Chuchila Gracias por esos beats Amigo Muchas gracias por los follows Muchas gracias Aquí están Así mismo La gente de México Ahí muy activa Con las donaciones Muchas gracias amigo Por eso 100 beats Muchas gracias hermano Esperamos que esto Se conecte Y vamos a ver Un Fujin La verdad Que eso Va a estar muy parejo Porque Yo he visto jugar A Fujin Jugaba muy bien Y también Este Kung Lao Que me acaba de dar Una paliza Jugaba muy bien También Entonces esto Va a estar muy parejo Va a estar muy parejo Esto A ver Vamos a ver Suerte ambos Y que la fuerza Los ha acompañado Sábado en Mortal Kombat 5 vs 5 Somos Mortal Kombat vs Shadow Revenant Vamos al game Arranca esto Buen throw Ahí para castigar Por parte de Adrimundo Digo en el sombrero Seeta Lo va a ir a buscar Debería entrar Con ese TP Se levanta con Waste up La confirmación Ahí por parte De Raleigh Y la confirmación Ahí 31 vs 5 Después Con este Fujin Todo ese Ese Cross and Blow Se levanta Con Waste up Nada mal Se levantaba Lo castiga muy bien Adrimundo Ahora la ventaja Viene para él Vamos a ver Si logra entrar Y Cross and Blow A Gema Ropa Miren ahí Lo confirma No sé Cómo fue Ese Hitbox Pero le pegó Por la espalda Así mismo Amigo Cross and Blow Cross and Blow Cross and Blow ¿Qué parrón? Así es Muy bien Está jugando muy bien Los dos La verdad Que está teniendo Un hecho reposo Por los dos Los mantiene En la esquina Pero vamos a ver Uy Les quiero mantener En la esquina Todavía Pero eso se puede Revertir Y veamos Que es lo que hace Un amigo Rallace ¿Sabes? Y para veces Que le lleva Un lado Y esto va Un round O round Lo hace por round Así mismo Gracias por el follow ¿Cómo se llama él? MD Sidmox Gracias por el follow Amigo Arranca Este está muy parejito Slice lo hace Por parte Rallace ¿Le mete Bien al vuelta? Lo mantiene A la distancia Y vamos a ver Qué va a pasar aquí Parece que está buscando Este crushing blow Pero vamos a ver Qué pasa Ahora lo lleva La esquina Y es un escape De falludo Sí Se veía De muy bonito Pero La hacer vuelta Ahí Este screen bien Lo quiere mantener La esquina Ninguno quiere salir Ninguno quiere Parece que ninguno Se quiere crear En la esquina Se regresa Vendo al otro Y pues están Y pues están Yendo muy bien Pero Le vuelve a hacer Ese skin Y luego Lo mantiene El skin Y se la lleva Se la lleva A ver Un mundo Y con Brutality Segundo Brutality Sí amigo Sí amigo No hay ningún problema Va que barba Esto está 1-0 A favor de Adri Mundo Somos Mortal Kombat Va a continuar Con su Fujin Sales Arranca Arranca Esto Viene con los primeros golpes Ahí reales Nada mal Trot salvaje Por parte de Adri Mundo Nada mal Viene con los Tanks Muy on fire Rally Buscaba ese Próximo Rodillazo De Fujin Trataba de entrar Muy bien Ese castigo Buen salto Neatro Por parte de Adri Mundo La confirmación Sigue presionando Ahora la ventaja De Viene con los primeros golpes Ahí Ahí Mucha presión Mucha presión Viene con el trompito 25 de daño Buen engaño Forward dash Forward dash Throw La clásica Levanta con Waza Rally Vamos a ver Si logro confirmar Muy bien Y esas pataditas Ahí con el Wakanda La confirmación Por parte Adrimundo Buen castigo Buen castigo Gonzomero Z Si la quieres llevar Entra con un overhead Ahí Rally Le cancelen La cara No me agarre Dice Vamos a ver Si se la llevo Con ese overhead Para poner El marcador 2 a 0 Y ya regresa Hermano Este No se cuantos Falten Pero Tengo uno Del sur También Que faltaba Por jugar Entre las Ahí Estaba Ese Con Molina El que te había dicho El es del sur El conector No hay ningún problema Amigo Gracias por esos beats Está on fire Chuchila Muchas gracias Por esos beats Muy roto La gente Ahí apoyando ¿De dónde es Chuchila? Chuchila es De salvador Pero vive aquí En California En Los Ángeles Muchas gracias Chuchila Vamos a darle Se merece Ahí De hecho Creo que Un puesto Más por ahí Pero es Cuchilla Alfa De veces Es cuchilla De parece Y este Él juega Con Él tiene un collector Tiene un collector Juega muy bien Tremendo Ahí La donación De chuchila Muy roto Muchísimas gracias Amigo Es de Los Ángeles Entiende inglés Arranca esto Viene con los primeros golpes Muy bien Muy bien Muy bien Ese trozo salvaje Por parte de Adrimundo Vamos Ronald Dice ahí la gente Apoyando el equipo Cuchilla Cuchilla Salvaje Salvaje La revienta La cara 28% De daño Vamos a entrar Muy bien Viene con los boqueos Mucha presión Con este Fuji Se levanta Con pata Blow Adrimundo Se va a llevar Esta primera ronda En la cara Para ponerse En Max Point Vamos a ver Así mismo Max Point Para Adrimundo Somos Mortal Kombat A ver amigo Te toca esta Ok Veamos que va a pasar Aquí Vamos a ver si puede Ver una remontada Como dicen por ahí Un Kombat Vemos que hay Una presión Ahí de parte De ese Fuji Lo quiero mantener En la esquina Lo está midiendo Ese de este lado Se está haciendo Para atrás Uy Pero le logra leer Ese salto Lo quiero mantener En la esquina Pero ese Metal No lo dejó Y ahí se están midiendo Se están muy bien Emparejando Como si me salgo De la esquina O no Y se logra salir De la esquina Con ese salto Y Parece que viene Un Ah Parece que le iba a hacer Un Romper Maduro A hacerlo Le hace un puño Abajo Y luego El giro Y es un otro Muy rápido Pero vemos que Ronald Si quiere salir Uy Muy buen cancelé Pero se lo lee Muy bien Este Adrimundo Y vamos a ver Que va a pasar Aquí Uy Eso parece que va a ser Un comeback Ahí ¿Cómo ves? Tremendo Tremendo Muy bueno Muy buenos matches El día de hoy La verdad Gracias a todos Este Por el follow Por el like Por las donaciones Este Cuchillo alfa Gracias por las donaciones Por todo lo que están haciendo Las previsiones Muy bien Y En esta parte Estamos viendo Que están muy parejos Este está muy parejo La verdad No sé Cómo Pueden Vivir a este nivel La verdad Que fuera muy bien Uy Le hacen El crush y blow Lo lleva para la esquina Y lo quiere mantener ahí Pero se logra Zafar Ese crujil de ahí Y también No lo hagas Y le hace un buen cancel Se lo cancela con una barriga Lo estamos viendo muy bien Parece que ya hace Uy parece que ya le va a A devolver todo lo que le hizo Y esperemos Que pueda saber A dónde va a llegar Este Uy Le hace un poquito El personeo Hacer cáncer Se pone en la esquina En wake up Y le digo que eso Está muy parejo Está en zona De stay up low Sí Ay Dios No conectó Y espero que no sea Uy Sí La lleva con brutality Brutal que Drimundo Brutal que soy mejor Con la Wings Brutal Se lleva esto 3 a 0 Sí Sí Muy bien jugado Por ambos La verdad Que hay nivel Hay nivel En la casa De ambos Y pues Igual La gente que está viendo Todos son bienvenidos A pasar a la casa De SMK Y a pasar a la casa También de Shadow Revenants Un equipo fresco Un equipo nuevo Apenas empezamos Y vamos con todo Y ahorita sigue Me dice mi amigo Este mira El Eco Molina Que es del sur Él conectaría muy bien Con cualquiera de ellos Bueno Vamos con Eco Molina Entonces Entonces nos salimos De ahí Vamos a ver Vamos a ver Ay No me ha salido Disculpo Aquí mirando Muy buenos combates Dice muy parejos De parte de ambos Dice Dice Cuchilla Muy bien amigo Espero que te Que te Te esté gustando Y le esté pasando Muy bien Vamos Continuamos con Adrimundo Amigo Jaime Este Si Me está diciendo Charlie Jackman Que él había jugado Antes y había ganado Ves que había ganado Las primeras Pero no lo conectaba No sé si puede conectar Con Adrimundo Él Y después ponemos La de Eco Como ves A ver Bueno Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Si Charlie Jackman Con Adrimundo Y este Porque ya que Ahorita está en la En la colina Digamos en el rey Está Adrimundo Pero antes estaba Charlie Jackman Entonces Sería justo Que lo pusiéramos Si, si, si Ahí lo pusimos A Charlie Ok Me parece muy bien Adri Pásame autógrafo Dice Bro Andas roto Ahí la gente Supremo es Warrio Apoyando por Adrimundo Que está tirando El level Representando Somos Mortal Kombat Esta noche Dentro Charlie Jackman Esperamos A Adrimundo Ok Y esto va a estar Muy parejo Señores y señores Los dos Que estaban En la colina Al principio De Reyes Entonces vamos A ver Que onda Eh Padre Pásame el contacto De Sepiro Eh Bueno Te lo paso Por privado A Terro Huevo Ahí te lo paso Amigo Alguien Alguien pidió Mi contacto Si Para hacer pleito Ah Para hacer pleito Si es para hacer pleito No Vamos a ver Uy Lo sacó Lo sacó Amigo No se puede pelear Contra Adrim Vamos a tener que hacer La de otra La de Comolina La de Comolina Si Entonces nos salimos Y invitamos a Comolina Otro 100 bits Por la parte de Chuchilla Muchas gracias Amigo Muy roto con las donaciones Tiene cuchilla Vamos con Adrimundo No No Adrimundo A ver si conecta con él Juan Molina Entonces No lo vemos El Juan Molina Me parece que se fue Amigo Mmm Dejame ver Estaba recién acá En sala Se fue Uy Dejame ver Dejame ver Dejame ver Y decir que entre otra vez Porque parece que se había salido Ahí tienen el canal Chicos Tienen el canal Para que sigan apoyando Ahí Compartan Ya llegamos a los 799 Seguidores A uno de llegar A los 800 Seguidores Amigo Dice que Que ahorita ya se va uniendo En la ECO Molina Bueno De hecho ya llegó Ahí está Ahí está Ya tenemos peleita Tenemos ECO Molina Versus Adrimundo Somos Mortal Kombat Y bueno ya me llegó La notificación Aquí para unirme Y para seguir Castellanos Disculpen chavos Si no soy muy buen caster Y apenas estoy Empezando en esto Pero pues le echamos Dejamos ganas Y también Nos gusta que Nos estén apoyando De esa forma A ambos equipos La verdad Y pues la siguiente ¿Qué te parece si Si algún día Hacemos unos eventos En la casa de Shadow Revenance Bro Si hermano Si hermano De una Si 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 Podríamos hacer De la próxima En tu casa Va que va Me parece muy bien Bro En verdad Y pues Ahorita viene ya Esta pelea se va a quedar Muy buena Conectando dos personas Del sur No sé por qué No sé por qué No sé por qué no me deja Entrar Ya me mandaste Invitación Pero no No puedo entrar Dice que Falló el conectar A ver Vamos a entrar Nuevo Vamos a cancelar Esto Vamos a entrar Nuevamente Ok Online Entonces sigue ¿Cuántos que vamos? ¿Dos a uno o tres a uno? Tres a uno Tres a uno Bueno Muy buena Esto está tres a uno Vamos a ver Vamos 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 con todo Vamos con todo A ver Ahí está amigo, te llegó Ya me acabas de llegar Ok, le estoy dando a aceptar Y Ahora si entré Muy bien Ok, me pongo NFK y Ya llegó con Molina Y falta ¿Fue tu compañero? Ahí está Ahí está Y los dos son del sur Así que esta va a ser una conexión mejor que la anterior Disculpen de antemano Si algunas peleas estuvieron ahí un poquito Como que ya tenemos pelea Solamente debe empezar el match Y nos arrancamos Con la que sigue Vamos a ver Tenemos al Shaolin otra vez Al Contra un vaquero A ver si están las predicciones ahí Hermano ATR Saúl Niño Rata Saludos Dice Cuchillo Arranca esto Se viene un error black Arranca esto Muy agresivo Adrien Mundo Con los primeros golpes Miren ese daño 31% de descuento Le cancela El sombrero Z Vamos a ver Power 4 Para entrar ahí por parte Es como Alina Buen Buen engaño ahí Con ese Buena entrada Con ese teleport Nada mal Entra con Loverhead Crunching Blow Sangasta el tema ropa Vamos a ver Esto está muy parejo Esto está muy parejo Le corta el pata Blow Se la va a llevar Adrien Se la quiere llevar Y se la lleva Ronda para Adrien Mundo Somos Mortal Kombat Con esos 26% de descuento Bueno En esta parte Vamos a ver Que va a pasar Vamos a ver Si puede haber Un Kombat Lo mantiene en la esquina Con ese combo De cuadro, triángulo y triángulo Y no lo quiere dejar salir de ahí Pero se sale Con una patada Que es Overhead Uy Ahí lo hubiera podido Grasear con un gancho Muy bien recibido Pero Parece que Lo va a llevar A la parte del medio Saludos Mati Saludos querido Mati Querido Vamos con esa presión De full load Pero ahí como dije No se quiere dejar Vamos a ver Que es lo que tiene que hacer ahí Y sale un poquito De la presión Más que nada Tener un poquito Más de paciencia Le hace Los 50-50 Más que nada Y lo deja ahí En el skill Pero se logra salir De ahí De ese segundo lado Y le hace El Overhead Uy Vamos a ver Que va a pasar Porque ese combo Es 50-50 Uy Se la devuelve Con ese Pero Que la verdad Yo no esperaba Y van Un round Uno por uno Tremendo Esto está ronda Por ronda Muy parejo Ahora sí Lo castiga muy bien Uy Viene con los cachazos Cachazos Time con este Bajero solitario Uy Lo quiere agarrar Viene con los cachazos Nuevamente Le pone la trampa Lo esquiva muy bien Adrimundo Viene con el trampito Gira nuevamente Miren ese daño 33% de descuento Miren como le cancelen La cara Sin miedo al éxito Trata de entrar Bueno Es un interactivo Para salir de comolina Vamos a ver Quería entrar ahí Con el forward 4 Buscando ese crossing blow Lo soñé Que marropa Adrimundo No lo está dejando acercar Muy bien Gran ventaja de vida Gran ventaja de vida Por 4 Buscando ese crossing blow Buen roll Y lo castiga con ese cross Nada mal Otro ventaja de vida Para Adrimundo Lo soñé nuevamente Y se la lleva Excelente La confirmación Y esto se pone 1 a 0 El marcador 1 a 0 Sí Muy bien jugado Por ambas partes Pero pues Estamos viendo que Ese hooklau Viene como que Imponente el día de hoy Como que No sé Como que On fire Le dieron mucho Le dieron mucho Red Bull El día de hoy Parece que viene con todo Tomó mucho Red Bull Mi hermano Sí Parece que sí Arranca esto Va a continuar con su Errol Black Que está tirando El ébol Escuamolina Vamos a ver No hubo cambio de variante No hubo cambio de personaje Entonces Parece que vamos a seguir Con la siguiente Y a ver qué pasa Puede que le dé una vuelta O no sabemos Y este Tiene que preguntar Faltaba Creo que faltaba Alguien de aquí Del equipo Que no conecta bien El Raer O sea No conecta muy bien Con nadie ¿Verdad? Bueno Podemos probar Amigo Podemos probar Y entrar Muy frenética Esta peleita Muy rápida Power 4 Lo voy a ir a buscar Entra con el low Mucha presión infinita Por parte de Adrimundo Genial esa confirmación Y ronda para Adrimundo De su Mortal Kombat Aquí viene el segundo match Le pone la trampa Pero se la logra de él Con ese Dice Lo metí en la esquina Con esos sombreros locos Que dan vueltos Y dice Ay no No me dejo Me quiero salir a la esquina Baja el rifle Pero no lo va a conectar Uy dios mío Con ese overhead Muy rápido Pero Parece que Lo tiene mucho en la esquina Pero se está confiando mucho Vamos a ver Se ve como el niño Se lo va a salir de ahí Si se lo va a salir de ahí Le pone el ácido No viene un wake up Porque se viene una patada baja Y deja un agarra La mantiene en la esquina Señoras y señores No lo deja salir de ahí Y parece que se la va a volver a llevar El señor Adrimundo Que viene con todo Uy Es el cuart El cuarto brutalista de la noche On fire On fire Este cool lado Tirando la crema esta noche Esto ya se pone 2 a 0 Por parte de Adrimundo De Summon Mortal Kombat Capitán De Summon Mortal Kombat También Mi otra parte ahí Peleando Tirando el level De la NASA Esta noche Hola No jodas bro Todo bien amigo Carriando su equipo Adrimundo Carriando su equipo Bueno vamos a ver Dejame preguntar aquí Del equipo Quien faltaba Porque creo que faltaba Este Charlie Jackman No conecta con nadie Y también faltaba Bartok Bartok no ha jugado Ninguna Arranca esto Viene con los primeros golpes Ahí Adrimundo La confirmación 28% de cuentos Le cancele en la cara Amplifica la barrita 24 más de daño No me agarre Y dice Se levanta con D2 Ahí para castigar Es Juan Molina 31.000 34.000 espectadores Esta noche Lo castiga muy bien Salud para Sony Fox Ninja Kill Asistender Que están en este directo Mirando las peleaditas Si están por ahí Si están por ahí Mándenle un saludo Aquí vienen los nuevos rojos Uy Y ese PeroSlow Le logra cancelar El Sombrero Z De Club Pero no lo mata No lo mata Escúchale Escúchale machanos Los X-Papis Para que hagas más daño Uy Y con ese balazo Le da mero En el cuello Y vamos a ver que sigue Así mismo Esto es rojo Pero es como Molina Está tirando El Evo Aquí representando A Shandorn Revenant Vamos ahí Se levanta con dedos Salvaje ahí Para castigar Wayhap Por parte de Adrimundo Viene con los cachazos Trata de entrar Sombrero Z Hacema ropa Vale Se ve un poco De zoneo ahí Vamos a ver Que onda Si logra Contrarreter ese zoneo Uy Se lo agra Esta cabeza Para arriba ¿No? Se vio De parte De Ed Bull Uy Dios mío Este es Crush and Blow Lo de la otra herida Y vamos a ver que vamos a ver Hoy Dios mío Y se viene en Brutality Le devolvió el Brutality Dijo A mí no me lo haces papá Oh my goodness Brutality Eso se está poniendo Pero muy bueno Gracias por ese follow Obvious Gracias por ese follow Amigo ¿En consola o PC? Es en consola Amigo En consola PlayStation 4 Esto Esto es PlayStation 4 Ouch Gracias Gracias Amigo No jodas bro ¿Todo bien? ¿Te gustó el streaming de ayer? Estuvo muy bueno Ahí tengo mis fiel seguidores Ahí Mi gente Activa ahí en el canal Sí, decime Y una pregunta Dar de vos una pregunta Cada cuando hacen streams O hacen así Con otra gente Que quiera llegar a unirse A jugar No sé Invitar a gente Como que Reten Yo tenía algo pensado No sé tú Digamos así Cuando hagamos algún stream Y este Luego digamos Invitar gente que llegue No pues quiero retar Ok, ¿sabes qué? Pues ¿Con quién quieres jugar? ¿Hice un F3 Contra digamos Adrimundo? ¿Hice un F3 Contra Molina? También Pelías libres Sí, sí No hay ningún problema Sí, sí, sí Se puede hacer No hay ningún problema Lo hacemos en la semana Los martes Los martes Nosotros tenemos Los Bloody Night Te comento Ok Para la gente ahí Que me tiene ahí Que me siguen los seguidores Tenemos los martes De Bloody Night Que están muy, muy buenos Tenemos un miércoles Que se llaman Sí, van a estar muy buenos Tenemos los Storm Warriors Crossing Blood Salvaje ahí Por parte de Equa Molina Que están teniendo la crema Se levantan diagonal Adrimundo Para castigar Nuevamente Lo castigo muy bien Alquema ropa Con el sombrero Z Vamos a ver Te leo el sub 0 ayer Dice Mati Te leo el ayer hermano La verdad que Todavía no entiendo Cómo juega así Jugué como un pro Arranca esto Uy La Jardai King Se va para el otro lado Uy Se la devuelve con Fatalombone Pero bueno Te dejo que sigas Acabando esto Yo sigo en la siguiente La siguiente Sistema Dale amigo No hay ningún problema Arranca esto 40% de descuento Ultra combo Si somos Fatalombone Chima ropa en la cara Vamos a ver Lo logra chipear Quería entrar La ole muy bien Adrimundo Viene con los cachazos Entra con el Sly Y eso de ronda para Ecua Molina Está tirando el Evo Al esta noche Arranca esto Con esta Hasta nos empezamos Le hace un tiro Y se lo casera con un ancho Le hace un wake up Pero Parece que se lo quiere llevar A la esquina Vamos a ver Le hace quizás Vamos a ver Que no se espera En el sonido aquí En Ecua Molina Me está midiendo Le tiene el rifle Le pone la trampa Pero No cayó con eso Le tira el sombrero Y con eso Y se fue Vamos a ver Un poquito de sonido ahí Para zafarse De sus rifles Pero vamos a ver Que se ve Como viene aquí Y Parece que este ronblad Le tiene el nodo Pero ya no se puede Vamos a ver ahora Dios mío Le hace castigo De parte del puntao Y se la llevaban Un agudo desaparejo Como ves Muchas gracias Por esos Otros 100 bits Amigo Cuchilla Cuchilla Muchas gracias amigo Está muy roto Con la billetera Cuchilla Sí Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Sí Bueno Mucha 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 presión Por parte de Adrimundo Vamos a ver Si se la lleva Tremenda Esa confirmación Vamos a ver Si se lo logra llevar Down to Crouching Un agulado por parte De Cuchilla Jata Blow aquí Barropa Se viene full daño Amigo Jaime Se viene ese daño Dipper combo Me parece Un combo Bueno La verdad Un comba Que parece que lo va a completar 528 daño Uy Le hace el cáncer Lo agarra Y no se quiere ir a la casa Se quiere seguir No se quiere ir de la casa Se levanta con Guay Camisera Lleva con lo justo Adrimundi Le clava Fatality Para poner el marcador Dos a uno Dos a uno No hay piedad El día de hoy No hay piedad El día de hoy Señores Hubieron brutal Fatality Yo no vi Por ahí Mi new friendship Entonces Vamos con la que sigue No se En la que sigue Déjame ver Quien esta Cuanto vamos hermano Este Me recuerda Este Dardebole Que creo que Dos a uno O si Dos a uno A ver Ahí esta O tres Creo que Iban Ah no Ya me marca Tres Ya ganó Si Ya ganó Si Ya ganó Adrimundo Ahí está Tres a uno Ahí dice Smoke Muy bien La gente activa Ahí Ayudando Ayudando Al caster Muy bien Muchas gracias Este Y la verdad Este Entonces ¿Cuántos vamos? Digamos En equipo Vamos tres a uno Cuatro a uno Vamos cuatro a uno Ahora Cuatro a uno Entonces Esa es la última Uno más Si Así es ¿Qué te parece Si vuelves a intentar Con este Dija ver Uy es que ya no está Charly Jackman Pero que lo pongas Con alguno De No se Con alguien Diferente No se Porque Pues Es que ya no Es solo De la Survival A ver Vamos a ver De hecho Le iba ganando Ponlo A ver Ponlo No se si lo puedes poner Con Con que me salga menos A ver Lo invito a Charly Lo invito a Charly Solo A ver Lo puedo invitar a Charly Solo Y no te invito a vos A ver Debe ser por eso Que no puede entrar O puedo probar así Invítalo a Charly Sí Vale O si quieres También puedes jugar contra él No Yo ya perdí Yo ya no puedo jugar Contra Charly Yo ya perdí Contra él Creo que perdí Por eso Ustedes van uno Ok Lo invito a Charly Ahí está Vamos a ver Ok Ya ando dentro Dice Bardock Vamos a ver A Bardock Lo puedes poner También contra Adrimundo Creo que conectaré Muy bien Bueno Muy bien Este Brasil Black No Es imposible Mira como lo sacó No se va a poder Entre Adrimundo Y Charly Man No se va a poder Imposible Oye Brasil Black Es de tu equipo Es de mi equipo Sí Brasil Black Es de mi equipo Ahí lo puedes poner Con Charly Jackman O con Bardo Si quieres Bueno Pero sigue ganando Adrimundo Entonces lo pongo Con Bardo O Adrimundo Ok Ahí está Bardock Ahí está Ahí está Ya lo tenemos A Bardock Ya tenemos peleita amigo ¿Me escuchas? Sepiro Sí Voy entrando No se va a poder A ver si conecta esta vez Por favor Por el amor de Dios Porque parece que hoy Hay mucho lag Ahí está Ahí está Sí conecta esta peleita Se viene Bardock Versus Adrimundo Somos Mortal Kombat Vamos a poner las previsiones Para que vote la gente Va a acabar Shinox Bone Temple Y bueno vamos a ¿Qué onda? A ver si conecta esta vez Por el amor de Dios Que se deje conectar esta cosa Vamos con todo Vamos a echarle ganas Los dos equipos Y pues Parece que hay que llegar Los dos equipos Muy buenos Y podemos seguir con todo Y seguirnos apoyando Nos tenemos entre equipos Que es lo que más importa Entonces Igual así Este El viaje Quieren hacer Nuestros equipos Ahí La gente que está Viendo los splinings Contra SMK Con los dos Dos combats O contra Shadow Reveillance Todo el mundo Son bienvenidos Así mismo Pero salga Ahí por partida Castiga por parte Adrymundo Mucha ventaja de vida Entra con el sombrerito Overhead Son una quema ropa Viene con la limonada Ahí para castigar Bardock Con el loco de la película Con este Johnny K Vamos a ver Y se la lleva muy sólido Ronda para Adrymundo Somos Mortal Kombat Amigo Jaime Yo la verdad Te voy a ser honesto Yo no pude entrar A la pelota Estoy aquí en la colina No hay ningún problema No hay ningún problema Vamos a ir Se foquean ambos En una lesta Trata de entrar Viene con los espíritus Ahí Adrymundo Viene con la limonada Ahí Bardock Trata de entrar Buen rol Por parte de Adrymundo Vamos a ver Entra con el overhead La confirmación Arrifica la barrita Miren ese daño 28% de descuento Por parte de Adrymundo Trata de entrar Zoning a quema ropa Viene con los espíritus Nada mal Trata de entrar On fire On fire Viene nuevamente La confirmación Y se la lleva Y esto se pone 1 a 0 Para Adrymundo Somos Mortal Kombat Y level Mucho level De la NASA Esta noche Mucho nivel amigo Esto se pone 1 a 0 Bravo Capi Dice Skalmanu El Capi Tirando el ébol Tirando el ébol Esta noche Va a continuar Con su Liu Ken Bardock Ahora si podes ver Las peleitas Amigo Se piro Arranca esto Vamos Al game Tiene con el primer golpe Está ahí Adrymundo Break away Buen engaño Todo salvaje Para confirmar Nada mal Otro Forward dash L1 La clásica Para el corner Uy El lag se impone Hay un poquito de lag Trata de entrar Trata de confirmar Bardock Vamos a ver Vamos a ver si logra entrar Uy Lo sacó Lo sacó Bardock El lag se impone Vamos a salir Online Esto sigue 1 a 0 Ok A regresar hermano ¿Y qué fue lo que pasó? Lo sacó Lo sacó A Bardock Salíte por favor De la colina Así yo te invito Si me salía Entonces ¿Quién quedaría entonces De los que faltan ahí Por jugar? Falta uno Nada más Bueno van 4-1 ¿No? Si Ya con esta estaríamos Ya con esta estaríamos Entonces ¿Por qué no conectas Alguien que se conectó bien? Si no Ya después Podríamos hacer pelear Un bonus track A Brasil Black Cup Contra Contra Charlie También Si Estaría muy parejo Porque ves que Pues Les que Charlie En el principio Esto va arriba Y Ok Si no conecta ahí Pues ponemos a Brasilian Con Con Charlie Pero ellos ¿Ellos tienen cable o Wi-Fi? Tienen cable Lo que pasa es que Bueno lo que pasa es Charlie Y Bardock son de México Y La demás gente que yo tengo ahí Y el ecua Lo que es Saúl Y Raios Son de Son de Sinusurro Parece Parece que sí Con el Conexión Veamos Si no lo sacan Muy bien Ya llegamos Y Vemos Pelea de Shaulines A ver Pelea de Shaulines Vamos a ver Llegamos a los 800 seguidores Estamos de fiesta esta noche en el canal Muy Muy roto el canal Está quedando Está quedando muy Muy roto Muy buena Muchas gracias a toda la gente Que está siguiendo el canal Que les dando los likes Y Y pues más que nada Seguir apoyando Apoyando al canal Y Vamos Vamos Que son las Especiales Como están Alanta Un piquito De la Un piquito De la No parece Ver Cuánto Son No joda Bro Tira Hay un poco De la Seguidores Son Diz El Lax impone El lax impone Se pokean ambos Y moleta Viene con pata Pata Bicicleta Brugli Tirando el Levo de esta noche Se levanta con D2 Ahí adrimiendo Para castigar Lo quiere agarrar No me agarre Down To Crossing Blow Si viene El anti-breaker Ahí 31% De daño Trata de entrar Viene con pata Pata Bicicleta Amplifica La barrita Tirando La crema Bardock Se levanta Con D2 Salva La crema Ropes Que la lleva Bardock Muy solito Vamos Que va a pasar En esta parte La venta Exija La venta El puño Parece que Romper Maduro Pero no Lo estoy llevando La esquina Ligeramente Poco a poco La esquina Ya no se ve Un poquito De lag Ahora si Ya no se ve Tanto lag Veamos Que lo que pasa Como siguen Esas cosas Sigue un poco De lag Pues no Vamos a comer Que bueno Casi se lo quiere Llegar a Flolo Víctor Bien Hola amiga Karin Todo bien La moderadora Todo el mundo Está en la casa Ha llegado Supreme Warrior Llegó todo el mundo Está toda la gente Suponemos Warrior Está toda la gente De México Aquí Tirando el level Sábado de Mortal Kombat Está ronda por ronda Tirando el level Somos Mortal Kombat Versus Versus Shadow Revenant El level Vamos a ver Viene Bardock Que está tirando El level Aquí en esta noche En el canal Con este Brugly Viene Adrimundo Viene con el sombrero Z Son las que marrón Y ya está Se ve un poco de soneo ¿Ve? Así es Claro Muy bueno Esta en zona De Far Paper Glove La hace encrochirlo Con este gancho Y Se la lleva Y esto se pone 1 A 0 Eh Perdón Esto ya se pone 2 a 0 Amigo Perdón 2 a 0 Bueno Y ya si llegan A ganar Pues quería Quería ver si pueden Aventarse a un amistoso Digamos Es que faltó Este Charly Contra ¿Quién era el otro Que me dijiste? Y se me dio su nombre Brasil Black Ops Brasilia ya Porque creo que ellos Conectaban muy bien También Bueno Vamos a probar con ellos Bueno Vamos aquí a seguir Echándole ganas Este Gracias a toda la gente Que nos está siguiendo Y apoyar Ambos equipos Más que nada Y este Ahí si me pueden mandar Un hola Se los acepto Por echar Reveillance Estamos en la casa También apenas empezamos Pero Vamos echándole ganas Y pues Le doy gracias A dar de voz De que nos dejara Jugar en su casa Y pues Seguimos adelante Algún día Igual hacemos una revancha ¿Cómo ves hermano? Así mismo Sí amigo No hay ningún problema Hacemos la revancha De tu canal Como cuando quieras Puedes compartir Tu canal Aquí el link Lo puedes compartir Aquí en el chat No hay ningún problema Así los chicos Le dan follow Arranca esto Vamos al game Entro con el overhead Ahí Adrimundo Esto está 2 a 0 El marcador Vamos a ver Si le pone el número De la casa Bardock No me agarre Dice Bardock Down to Crouching blow Break y huevo Parte de Adrimundo Vamos a ver Entro con el low Overhead Un poco de zoning Ahí a donde me va a tirar La patada voladora Sigue con la presión infinita En el corner Mucha presión Con 20% de daño Se la quiere llevar Adrimundo Mucha ventaja de vida 25 más de descuento Vamos a ver Trata de entrar Entro con el low Sombrero Z Y lo chipea Y esto es Max point Para Somo Mortal Kombat Se ve que viene con todo Este Kung Lao Y va a ser Yukem Perdón Parece que ya se enojó Le levanta una flama Le está sonando un poquito Ahí Y parece que se cubre muy bien El Kung Lao Pero vamos a ver Están esperando Hay mucho respeto De parte de ambos Le hace este teleport Se le va a medir muy bien Y Es descastigable Pero No se la puede sacar de ahí Vamos a ver Le hace un agarre Y le duele para el otro lado Y vamos a ver Con qué parte responde Vamos a ver Este Yukem Uy Está mediendo muy bien Uy Le hace stonedo Se le va a medir muy bien Este Kung Lao Viene con todo A ver el mundo Y le hace Le hace el low Y lo mantiene Pura patada Lo saca de la esquina Para hacerle El Brutality De nuevo El Dios mío Esta noche fue De Brutality Y pues Se la logra llevar Se la logra llevar 5 a 1 Se la lleva Esta noche Este 5 vs 5 Somos Mortal Kombat Versus Shandon Reaven Muy roto Muy roto Mi querido hermano Adrimundo Vamos a ver el respeto Que se merece Y vamos a sacar El resultado De las predicciones 98% que ganaba Adrimundo Contra 2% que ganaba Bardock Así que Muy bien jugado GG Y vamos a hacer El bonus track De las peleaditas Acá entre ¿Quién me decías amigo? O si te decía Que